El día de ayer fue al concierto de Neil Horan, ex integrante de One Direction en Lima, Perú, y muy a pesar de que uno pensaría que la fanática estaría tranquila, pacífica y unida, la realidad fue muy distinta. Las peleas comenzaron porque al parecer unas personas se habrían dedicado a vender espacios en la fila para entrar al evento, generando indignación y enojo entre las fans que estaban horas de horas paradas esperando para ingresar, lo que terminó en pelea y en los de seguridad haciendo justicia retirando a los que vendían el espacio y a los que habían pagado por tenerlo. Sin duda es un final feliz. Eran tranquilas las fanáticas de Neil Horan. Si alguno de ustedes que está viendo este video fue al concierto de Neil Horan, no olviden comentarme su experiencia en el concierto.